Bueno, ay, espérame. ¡Dayan! ¿Estás embarazada? ¿Tú sabes por qué se le...? Ah, espérame. ¿Qué? Espérame. ¿Qué dice? No, espérame, nada. ¿Dice Alejandra? No. ¿Estuviste a ir con Alejandra? ¿Y esos corazones? Nada. No, espérate. Amor, ¿tú sabes cómo se dice pasó una estrella en caverní... Ah, espérame. ¿Cómo que a ver? Espérame. ¿Qué pedo, Rafa? ¿Quién es esta? ¿Por qué te está mandando por aquí? Corazones, cabrón. ¿Por qué te está mandando corazones, hijo de la... ¿Qué? A ver. Tú eres mi madre. Te he traído mis lentes, espérame. ¡Anda, p***o! ¡Ey! ¿Estás bien, p***o? Mi amor, vamos a hacer un video. Sí, amor, ¿cuál? Espérame tantito, espérate. Espérate, espérate. ¿Quién es Carlos? Es mi hermano. Carlos, Carlos te dice bebé y te manda fotito de... Así nos hablamos. ¿Y por qué te pone la última carita chillando? No sé, pues está triste. Ok, pero voy por mis lentes, Rale. Tú me dices cómo va. Oye, ya sabe tu mamá que te tatuaste una serpiente. ¡Mariana! No, no, no. ¿Cómo es posible que uno se siente? No, no, mi amor, no. No, ma. ¡Ma! ¡Ma! Me voy a copiar. Ok, wey, a ver, vamos a hacer el video, vamos a hacer el video, ¿va? Ok, a la de tres, este... A ver, espérate, es que me llegó un mensaje. ¡No, ma! ¡No, es un traidor! ¡No, es un traidor! ¡No, es un traidor! ¡No, es un traidor! ¡Eres espía! ¡Bájate! ¡Bájate, wey! ¡Bájate! ¡No, wey, bájate, wey! ¡No, wey, bájate, wey! ¡Es un traidor! ¡Es un error! ¡Weyes! ¡Ya, wey! ¡No, wey! ¡Déjame subirme! ¡No, ya, wey! ¡Mi mochila! ¡No, ma! ¡No, ma! ¡No, ma! Si yo te toque cortas, pegas música, que hacen los mensajes... Oye, lo que pasa es que... Ven para acá. No, es que... Es que... Espérate, ven. Con que tu barba, ¿no? Aquí está tu barba. A mí no me van a venir a decir tóxica. Tú me haces tóxica. Yo no la conozco, ¿no? No la conozco. A ver... ¡No te muevas! Mi amor, ¿verdad que yo no soy tóxica? ¿A ti no te gusta la barba, verdad? No, mi amor, la barba es muy cochina. Muchos virus y bacterias. ¡Ay, guácala! Sí, mi amor, qué guapo te ves así. Tú no eres tóxica para nada. No, mi amor, no. Barba cochina. Déjame pongo. Guapa. Tu mamá, mi amor, mi hija. Bueno, te voy a enseñar un tutorial de por qué no debes de abrazar cuando te vas a tomar fotos. Ay, ¿por qué? Ok. Voy. ¿Qué? Vamos a... Si tú le haces así, se te abre la aneta. Ah, sí, a ver. ¡Nati! ¿Qué? Nos estás grabando, ¿verdad? Condenada tramposa. ¿Qué? ¿Están grabando? A ver, ven. ¿Qué dice ahí? Eres una payaja, ¿verdad? Sí. Pero te vamos a ver ahorita. Ahorita, pelotirita, vengo. ¿Sí? Mamá, ¿cuál dice el ángel? ¿Cuál audio es? Mamá, no lo encuentro. No. ¿Qué? ¿Qué? Yareli, ¿qué es eso? Déjate, mamá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ve a lo que dice. No. ¿Qué? Yareli. ¿Qué es eso? Perdón. Por el pinche perdón, Yareli. Mamá. Yareli, no estás chingando, mamá. Yareli. Angie, tú también. Tú también. Es mentira. 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 ¿Para qué quieres llorar, mamá? A ver, pa, ven. Vamos a grabar acertijos. Párate aquí. Espera. No. Ah, está apagada. A ver. Voy a prender parte de acá atrás. Oye, Sofía. ¿Qué? ¿Cómo que perdiste la beca? ¿Cómo que perdí la beca? Sí, ahí dice que perdiste la beca. No, perdí la beca. ¿Te lo pusieron ahí? Pero es mentira. No, no es mentira. ¿Qué onda? Ay, no voy a mirar. Pues es que hago muchos tiktos. No, no. ¿Qué? No, mamá, Sofía. ¿Cómo crees, carajo? Es que hago mucho tiempo haciendo tiktok. No, no, madres. Te la pasas haciendo puro desmadre. Mami, te la pagas tú con tus tiktoks. No, no, ya. Pero tiktok no me paga. No, no, no. No, no, no. Es broma, es broma, es broma. Es broma, es broma. Pues eso te pasa por chismoso. Que por qué.